Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Y basta que uno se pueda, y si se pueden los dos, mejor, así que entre 2. 72 entre 2, 36. 90 entre 2, 45. Otra vez entre 2, porque él todavía se puede. 36 entre 2, 18. Y 45 entre 2, como no es exacto, baja nomás. Se sabe que no es exacto porque no termina en cifra par. Tiene que terminar en cifra par para que se pueda entre 2. Acá otra vez entre 2, 18 entre 2, 9. Y 45 baja porque no se puede entre 2. Ahora, ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 9 entre 3 es 3, 45 entre 3 es 15. Otra vez entre 3, 3 entre 3 es 1, 15 entre 3 es 5. Ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Los unos solo bajan, ahora 5 entre 5 a 1. Listo. Y cuando así acaban en puros unos al final, ahí termina todo. Ahora solo tenemos que multiplicar todo lo que quedó por acá. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 3, 72. Y 72 por 5, 360. Este sería el resultado. Pero se puede escribir de otra forma también. A este lado aparece el 2, el 3 y el 5. Así que acá se coloca una sola vez cada uno con multiplicación. Número 2 aparece 3 veces. 3 aparece 2 veces. 5 una sola vez, pero exponente 1 no hace falta colocar. Se sobreentiende que está ahí. Así también se puede escribir la respuesta. Y listo. Resultado 360. ¡Gracias! ¡Gracias!